¡Eso es Dios mío, Rambelillo y cómo se sufre! ¡Tunilla! ¡Oy, sí! ¡Ostado, Brian! ¡La planeta! ¡Caco, pelado! ¡Caco, pelado! ¡Ay, mamá, mío! ¡Eso es Rosmigue! ¡Bueno, Junio! A mi persona la conceptúa vagabunda Gente que no conoce mi criterio Trabajando brindamente, vivo por el mundo Con carácter de persona serio A mi persona la conceptúa vagabunda Gente que no conoce mi criterio Trabajando brindamente, vivo por el mundo Con carácter de persona serio ¡Ahí vamos! ¡Vamos, Chori! ¡Por el telón! ¡Eso es Daniel Corrión! ¡Por el telón! ¡Vamos, Chori! ¡Por el telón! Con cariño para Cristian Rodríguez El Barraco El Hijo de Nero Yo vivo en este mundo desgraciado, Jimmy Este amor que para mí ha sido profundo Yo te quiero vida mía y nunca te olvido Este amor que para mí no es moribundo Yo vivo en este mundo desgraciado Este amor que para mí ha sido profundo Yo te quiero vida mía y nunca te olvido Este amor que para mí no es moribundo Yo vivo en este mundo Quien te enterra tú no tienes afinación ¡Ay, mamá! ¡Vamos, Chori! ¡Guapo! ¡Guátalo, Raúl! ¡Yo! ¡Ay, no! ¡Qué bachaca! ¡No! Tenecia Cardean, Roma, Don Calle, Edi, Carlos y Jimmy ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!